Y bien amigos, ustedes nos dan puras advertencias antes de comenzar a ver un anime, así que vamos a ver que tal el episodio del día de hoy y mejor un tal tabi. Si, cierto, pero antes vamos a poner los comentarios que comentaron en el anterior video, que por cierto se me olvidó poner en el anterior video también porque estoy bien baboso. Ah si, que este vamos a hacer. O sea, dijimos, mandamos saludos pero no puse los comentarios, estoy pendejo. Bueno amigos, quitando eso ya de encima, continuemos con la historia de esta chica, de sus viajes, y por ahí nos comentaron a alguien que nos preparemos con el siguiente episodio, pero no se que esperamos ahorita. Si, si, ojalá no se venga nada turbio, pero pues ya nos advirtieron que viene una, aunque sea un capítulo que esta super turbio, nos dijeron, ya nos avisaron, ya estamos sobre advertencia, no hay engaño, no nos dicen por ahí. Cierto, cierto, cierto. Así que pues vamos a ver que pasa en este nuevo capítulo gente, y ahora si, vamos a comenzar con la reacción. Bien gente, episodio, ¿qué dijimos? ¿Ocho? Ocho. Creo que sí, ocho. Si no nos equivocamos, si no estamos bien babosos. Hoy una bruja de cabello, así, volando por el aire, en escoba, que se ve hermosa. Cierto, cierto, que no es esta pieza tan bonita y hermosa, sí. Exactamente. ¿Quién será? No gente, si lo veo no manches. Ah mi Dios. Sí, no mames, imagínate que lo veas volando. No, a su madre, ¿no? No, están por las de calor y ya están bien. Que se ponga uno, un poco más. Bueno, ya, ya mejor no digo nada. Bueno, ya, continuemos, amigos. A ver si qué tal el opening, opening, opening. El destripa... ¿Qué? No mames, no, ya, 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 ya sonó turbio esto ya. ¿Cómo que el destripador? ¿Qué son esas, qué son esas mamadas, de neta? Ah, pendejo, pensé que eran... Niñas de verdad. Esto es nada de qué, si no, son por las muñecas. Yo recomiendo mejor que te vayas, ¿no? Yo creo, ¿no? No me lo he que... No me lo he que... No me lo he que... Ay, wey. ¿Pete el qué? Destripador. Bastante destripador. ¿En qué ciudad te metiste, mujer? ¿En qué ciudad te metiste? En una ciudad de locos, eso sí. Qué inquietante. Por favor, cuéntame más. Hombre, aquí, no manches. Bueno, lo chido de tener un hijo como muñeca, yo creo que no hacen berrinches ni nada. Bueno, mejor... ...de... ...retiro lo he dicho, ¿qué? Qué pello. No, 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 no. Déjala. ¿Eres ciudadana de este país? No. Una viajera. Debería de esperarse, ¿no? ¿La bruja de la noche? No, bebé. Tienes tu medalla en tu... ...en tu red. Ceniciendo. Bueno, cenizas. Cenizas, porque el traductor está a tope. Destripador. ¿Sí qué? Si eres una viajera, ¿cómo lo sabes? Escucharlo. ¿Cómo es mujer? Nada más al respecto. Hay gente de esta ciudad que no sabe nada. Sí, son unos locos y esquicheados que adoran a los muñecos. Ok. Sí, no, no, no. No averigües nada, mujer. Mejor vete, vete, ¿no? Ajá. Vete, por favor, hazme caso, mujer, vete. Si es mejor, ahorita, de una vez. En todas partes. Muñecas gratis. A ver, tómate uno. A ver, ¿cuál estaría más bonito? No se emberrinche, chinga a su madre, mantenga una pinche muñeca. Ah, pendejo. Ah, pendejo. Ah, ah. Hijo de tu madre. Me espantas, pinche vieja mamona. ¿Tú nunca has amado? Modesta. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, guaguas. ¿Qué es eso? Eh, chingada. No hablé de tu parte. Ya, toma uno y ya, vete. Sí, sí. Ah, no mames, ¿no? Todos dan miedo. No, nomás. No, no te voy a dejar. Papi. Te está tan miedo, güey, no. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué? ¿Zombies? ¿Te imaginas? Si viajáramos, nos encontraremos con cosas así, no mames, estaría chido, ¿no? El culero a la vez. ¿Pretiendes quedarte, mujer? En serio, los muñecos se van a mover en la noche. No, no ves, te advierto. Los muñecos se van a mover... Se van... Se van a... Ah, pendejo. Se van a mover en la noche. Sí. Ya. También hay uno aquí. Sí, guavos. Chócalo. Amiéntalo, aviéntalo. Para allá afuera. Ah, bueno. Ah, dentro del armario. Bien. Uy, es el armario, no mames. Ah. Oh. 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 Sí, guay. Te desperté, ¿no? Eso es, tía, gente. Qué plaza. Ah, gente. Gracias, porque me recomendó este anime, en serio. Solo que, pues, levántate, ¿no? En este país se llaman de muñecas. La gente aquí parece loca, no sé por qué. Así escribe, la gente parece loca. Cuida de muñecas. A lo... Imagínate que me encima. Güey, a su madre, güey. Quisiera estar ahí, gente. Quisiera estar ahí. Bueno. Envido a esa pinche cámara, neta. Envido a la cámara, neta. Envido a la cámara, neta. El libro, las sabanas, todo. A su derga. No, pinche. Elena, en serio me estás... Estás despertando mis deseos más íntimos, eh. Ya, ya, ya. Ay, Dios mío. Güey, ¿te imaginas que se le...? Güey, que sea tu esposa, Elena, güey. Que se levante así en las mañanas, puta madre. Qué dicha, gente. Es más, yo me sientaré en una silla. Ya estaré observando cuando se levanta, la neta. No, no, no. Ay, Dios mío. A mí te... Es... Pero... Pero... Pero tú... Tu... 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 Todas es hermosa, pero... Este... Ok. ¿Quién fue el hijo De su maíz que se ¿Quién es el distrapador Que le voy a romper a su madre? La neta Le voy a romper a su pinche ¿Cómo te atreves a tocarla así, eh? Cuando me lo hayas hecho algo, te mato ¿Y ahora qué? No me estoy dando No hay nada aquí Güey, que sea la muñeca, ¿no? Ay, güey ¿Por qué? Avisa, pinche vieja mamona Avisa, no mames Todo queda El armario No me lo imaginaba Ah, será alguien que odie Los odio, ¿no? Oye, ¿te imaginas que hagan las muñecas con cabello? No te reconozco, mujer, la neta Debes ser hermosa, pero pues es que Es un cambio re... Es un cambio repentino Ah, la medalla Yo me... Pensé que estaba viendo la medalla ¿Por qué te fijas en la otra cosa? Ceriza 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 o ceriza Bueno, ya Mira, qué nuevo look Bueno, te dejo un buen look No sabía No sabía, no sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía No sabía ¿No sabía? No sabía ¿Bien? Yo lo sabía Y aquí nuevo ¿Qué me des Molly ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Los dijo? Si, les dijo Oh, güey Güey Órale Eso es hermoso, en serio Ya me enamoré, gente Ya me enamoré No puedo dejar de ver Si, ya nos comentamos En el sim Si, si me hacen una muñeca de Leina Con su cabello Me lo quedo No mames, ya No mames, ya, pinches Todos están, no, están desquiciados ¿Qué signo? Con las muñeca Uy, donde hablen muñeco Chin Ah, bueno Pero pueden comprar cualquier cosa Y puros muñecos, ¿no? Supongo ¿Qué más pueden ofrecer en este pan? Sí 10 pesos Ya, lo máximo que puedo dar 10 pesos Chin, eso más Un peso Un peso No, que es 300 300 Vendido 300 No lo creo A ver, el siguiente Ok, eso sí, la neta. Ah, no, ahí sí, la neta, sí. Es lo mismo. Ok, eso sí, hasta mejor. No, 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 no. No mames. Ok. Ah, sí, es cierto, güey, no me he dado cuenta. Es la muñeca con su cabello, güey. No mames. Ah, entonces fuiste tú, hijo de tu chingadera, ¿eh? Con cabello real, hijo de su pinche madre, güey. Espérate, 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 vamos con calma. Está muy bueno ahorita. Es difícil de ayudar. Te manda Roberto, madre pinche señor. Nada, ya, 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 ya. Uh. Se lo chingó. Ah. Ah, hermosa, gente, hermosa. Ah, pues, Kim. Ah, qué bueno, mi miniatura va a ser así. Me rompió la cabeza sin piedad. Ah, eres tú. Si quieres tú. No lo puedo. Ah, con... Ah, eso me siento. Sí, sí, sí. Te veía la pinche cara todo, todo psicópata, no mames. Yo, yo. Yo sospechaba de ti, la verdad, yo lo sabía, yo lo sabía. Eh, mejor primero que hay el hocico del muñeco y después hay... Sí. Me choca. Un chingadazo el que aplaba, eh. Sí, es cierto. Ah, no, ya no. Ya te aplabé. Ah, ya aplabé. Ah, estaba un chingadazo. Fui intencional, no mames. ¡Cállate! ¡No mames! ¡Cachetadón, eh! ¡Bienche vieje! Ya te dije, eh. Ya te dije. ¡Cállate! ¡Ya! ¡No mames! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí está. No sé, entón, joder. Nos vamos a aprovechar de ti. Vas a hacer el desayuno. No, mejor no. Ah, no mames, es que se va a reconserar el cabello. ¡Ah! ¡Ah! ¡La bestia! ¿Qué es eso? ¿Serás tú, joder? ¡Ah, sube! No, gente, no sé cuál miniatura voy a escoger, eh. Ah, es que están chingando. Y así se cerró el caso. Sí, la neta sí. Lo que te decía es, sí. ¿Qué es eso? Está loca. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¡Traicionera! Capturamos una loca. Ok, mira cómo se ve a esa chingente ahí. Ok, pinche vieja, mamá. ¿Puja ligera? Sí. No sabes de... No, no le digas, no le digas porque lo mata. Ya lo mismo con el collar. No, mujer. No, me siento. Ya me lo hice. Lo siento, mujer. Lo siento. La neta sí me siento. Siento lástima. Te va a dar tu madre, bien chido. Te va a matar. Te va a matar. Bueno, alegre y turbio a la vez. ¿Quién lo diría? Este anime lo tuvo de todo. ¡Chingada su madre! Está rara. Ah, ya no. Debo traerte, ¿no? El ending. Ending, tú y pendejo. Dijado, pendejo. Otra vez. Y bueno, gente. Bueno, gente. Y bueno, gente. ¡Chingada su madre de todos, ¿no? Ya, ya chingada su madre de todos. ¿Quién me recomiendo esto? A ver. A ver. Elena es hermosa. Pero las historias, no mames. Están chingones. Ay, amigos. El día de hoy, el capítulo estaba medio raro. Eso es rarísimo. O sea, no tiene sentido. En parte, me quedé más callado que otra cosa porque no entiendo nada. A ver. Fue al paraíso de las muñecas. Digo, al paraíso. Al paraíso de las muñecas. No, al pinche infierno. Digo, no sé qué chingada. Pinche ciudad, todo pendejo. Algunos viciosos de muñecas. Sí, cierto. Que consumen muñeca día y noche. Eso, güeyes. Sí, no mames. No mames. Si yo quisiera uno, sería una de Leina, la neta. Bien, amigos. Eso fue todo. No hay nada que contar. Estuvo medio raro. Leina. Estuvo turbio y divertido a la vez. Estuvo chido. Cuando llegue el momento turbio, dígame. Para que yo no lo vea. No lo reaccione. Así que de una vez, avísame. Si no, chingan a su madre. De una vez, les digo. Pero bueno, gente. Ahora sí nos vamos despidiendo. Ya sabes, si les gustó la reacción. Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y ahora sí nos despedimos. Así que amigos, ya también. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.